Hola amigos, hoy preparamos una receta tradicional y deliciosa, se prepara fácilmente y gusta a todos en casa. Hoy preparamos unas riquísimas hojuelas con miel u orelletes. Aquí en la comunidad valenciana, en Valencia concretamente hay un pueblo que se llama Vetera que esta receta la hacen siempre en fechas señaladas, especialmente en las fiestas de agosto, pero ahora para Semana Santa, Navidades, alguna fiesta, comunión, boda, no hay fiesta que no se preparen estas riquísimas orelletes, también conocidas como hojuelas en otros lugares de España que también se preparan. La verdad que es uno de esos dulces tradicionales que empiezas a comerte un trocito y no pararías hasta que terminas con la bandeja. Para preparar esta receta, los ingredientes detalladamente por escrito, las cantidades exactas, os las voy a dejar al final del vídeo, pero yo ahora os lo voy a presentar. Vamos a necesitar harina de trigo para todo uso, la cantidad será la que más la masa nos admita. Vamos a necesitar tres huevos, a uno de ellos le he sacado el contenido, le he hecho un pequeño agujero por arriba y la cáscara la vamos a utilizar de medida. Vamos a poner una medida de aceite de girasol o semillas y media medida de anís dulce. También necesitamos abundante aceite de girasol o semillas para freír y luego acompañaremos las hojuelas o orelletes con miel de abejas. Ponemos los huevos en un bol amplio, añadimos el anís, es licor, es anís dulce y le vamos a añadir el aceite. Vamos a mezclar bien para que se integren los ingredientes. Batimos sin que forme espuma, en este caso yo le he puesto más cantidad de huevos en un huevo sin mezclar. Cuando ya lo tenemos bien mezclado vamos a ir añadiendo harina poco a poco. Esta harina ya la tengo previamente tamizada y he puesto más cantidad de la que voy a necesitar para que así no me falte durante la preparación. Ya sabéis que los ingredientes por escrito y exacto lo vais a tener al final del vídeo. Vamos mezclando y añadiendo poco a poco. Cuando la masa vemos que ya se despega de las paredes y del fondo la vamos a sacar a la encimera de trabajo. Ponemos un poco de harina sobre la encimera de trabajo y vaciamos la masa. Es una masa que tiene que quedar bastante blandita, no puede quedar muy dura si no nos saldrán unas orejas más duritas pero le pondremos harina hasta que la podamos manipular. Después de unos 4 o 5 minutos aquí amasando, ya tenemos el la masa lista. Mirad queda una masa lisa, muy muy blandita pero que no se nos pega a las manos. En este momento vamos a ponerla en el bol y la vamos a dejar descansar. Es una masa que no va a subir pero sí que necesita por lo menos una horita de descanso. La vamos a tapar para que no haga costra y luego seguimos. Ha pasado una hora y nuestra masa ya ha reposado. Así que vamos a comenzar a formar pequeñas bolitas que luego estiraremos. Vamos a poner un poco de harina sobre la superficie de trabajo y vamos a sacar la masa del recipiente y la dejamos aquí en un ladito. mirad que blandita que está. Vamos a ir cortando pequeñas bolitas y las vamos a ir colocando, iremos haciendo unas pocas y luego estirando. Y con las bolitas formadas nos ayudamos de un rodillo y vamos a ir formando la hojuela. Vamos a ir estirándola hasta que se quede bien bien finita. Las vamos a hacer del diámetro que queramos. Yo no quiero hacer unas demasiado grandes. que se quede la masa casi transparente. Estiramos. Acabamos de estirar un poquito con la mano y las vamos a ir colocando en una bandeja que le he puesto un lienzo o un paño limpio y las vamos a ir colocando así. Música He puesto abundante aceite en una sartén y ya lo tengo bien caliente. Vamos a estirar en el último momento hasta que se queden prácticamente transparentes cada hojuela, la dejamos caer sobre el aceite, introducimos la caña hasta el final y nos ayudamos con la paleta llevándola a la orillita para rizarlas. Vamos echando un poquito de aceite. sacamos la caña, le damos la vuelta y no dejamos que se doren en exceso, que estén blanquitas. Esto se hace muy rápido. Una vez que ya las tenemos fritas, podemos hacerlas también de un tamaño más grande. La técnica siempre va a ser la misma. Introducimos la caña, la giramos, la freímos hasta que esté doradita. Tampoco hace falta que se quede muy dorada porque es una masa muy finita y enseguida está. La escurrimos muy bien y la dejamos escorrer. Ya tengo fritas todas las hojuelas o orilletes. De los tamaños que yo las he preparado me han salido unas 30 unidades. He hecho unos tamaños más pequeñitos, otras más grandes para que haya para todos los gustos. Solo nos queda servirlas acompañadas de miel y quedan deliciosas. No os perdáis esta receta y como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Ya la he rociado bien de miel y llega el momento especial de la receta, que es probarla. Y la verdad que es, mirad, voy a callarme para que oigáis lo crujiente que está. Y la voy a probar enseguida. ¡Qué buena! ¡Qué crujiente! Es una masa que no está dulce, por lo tanto la miel le va a aportar el dulzor. Si no os gusta la miel, un poquito de azúcar glas o azúcar y canela, incluso leche condensada. Lo que queráis ponerle está delicioso, pero así están. ¡Mmm! ¡Ruquísima! Si os ha gustado la receta, regalarme un me gusta. Con este gesto me vais a ayudar mucho a que pueda seguir grabando vídeos. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, porque es completamente gratis. Y vais a encontrar esta receta que es muchas igual de deliciosas. Compartidlo con la familia y amigos y no os perdáis mis próximos vídeos. ¡Os espero! No. 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 Gracias por ver el video.